Mi querida Máfer nos sigue sorprendiendo y no solamente en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. Un momento a otro, ustedes desde el 3 de febrero, 9 fotos, nanay, nanay, con mi querido Brian de la Torre. Ay, es que yo no sé cómo decirlo. Estamos muy bien, nuestra relación está muy bien, no hay nada malo, no sé cuántos comentarios se hayan dicho, pero en todo caso, sí estamos cuidando mucho que nuestra vida personal sea personal. ¿En qué momento decidieron que esa relación iba a ser solamente para los dos y no para todos los medios? Porque estábamos acostumbrados a ver esas fotitos constantes en las redes sociales. En historias, bueno, sí, subíamos más cosas juntos, porque las historias, bueno, se borran, pues no, se van. ¿El amor no, ñaña? No, el amor no, el amor yo creo que con el pasar del tiempo, ¿o se termina o crece más? ¿En este caso ha sido más? En este caso sí, o sea, creo que ya nosotros nos conocemos mejor, hemos tenido la oportunidad de ver perfectamente cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, y amar a las dos cosas por igual. ¿Siguen juntos? Sí, estamos muy bien. ¿Qué surgen estos comentarios últimamente? Porque no subimos cosas a las redes sociales, entonces a ellos les parece que está mal no subir fotos, o no sé, o sea, eso es problema de cada quien. Nosotros seguimos yendo juntos al gimnasio, seguimos yendo juntos al cine, o sea... Seguimos viviendo juntos. Entonces, ¿qué cosa? Seguimos viviendo juntos. A la gente le encanta el chisme. O sea, nosotros estamos aprendiendo ya a cocinar y todo. Ya casi sé cocinar. O sea, es eso, yo no quiero hablar más del tema, es más, pero si en algún momento yo termino, a mí no me van a poder decir nadie. No más, perdóname la nota, porque cuando habíamos enamorado, ahí sí bien que hablabas. Mentira, porque yo nunca he hablado. O sea, siempre he dicho, estamos bien, ahí sí, nos va muy bien, ahí sí, qué lindo, chao. Yo quería que termine con el día, sí, terminamos, chao. Para Teleamazonas, Soledad por Verano. Para Teleamazonas, Soledad por Verano